perfecto terminamos el 2023 corriendo y vamos a iniciar de cero el 2024 así que vamos a recibir este increíble año como se debe corriendo acompáñenme a la aventura y así es aquí donde tenemos todos los entrenamientos del año vamos a iniciar el primero del 2024 así que ya se acerca este año nuevo así que vamos a darle acompáñenme bien pues ya estamos trotando aquí sobre la ciclopista despidiendo este 2023 vamos a ver qué tal nos depara el destino por el momento miren las oscuritas oscuritas pero así estamos dándole bien pues en estos momentos son cuarto para las 12 15 minutos más nos separan del 2023 al 2024 y pues bueno nos tocó correr solitos ahora la banda no se juntó ahora el destino es que esta san silvestre le hiciéramos los solitos y pues bueno vamos a echarle muchísimas muchísimas ganas en estos últimos minutos del 2023 venga vámonos ok pues aquí ya estamos entrando a lo que es la marina a los yates estamos a unos 200 metros de puerto cancún pero vamos a ver qué tal qué tal ya faltan nada más unos 5 minutitos para festejar este increíble año venga venga cada vez estamos más cerca de este 2024 y ha llegado el momento 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 feliz año nuevo qué increíble momento aquí directamente desde puerto cancún feliz 2024 la verdad indescriptible este momento aquí en la marina con viviendo automáticamente todos los fuegos artificiales muy muy padre toda la gente está encantada y en esto qué belleza muy padre no Por favor, más que rayado. Feliz año a todos, feliz año de verdad. Feliz año a todos, feliz año a todos. Increíble que todo eso salga de una lanchita. Muy, muy, muy padre. Los mejores juegos artificiales que he vivido en mi vida. Ocotepec tenían un lugar especial en mi corazón. Pero el día de hoy han desbancado a Ocotepec, Móralos. ¡Qué padrísimo momento acabamos de vivir aquí en Puerto Cancún! La hemos pasado increíble. Espero les haya gustado este pequeño momento que hemos vivido. Ha sido muy, muy padre. Y así es como hemos vivido el inicio de este increíble 2024. Aquí en Cancún, en Puerto Cancún. En esta increíble marina que nos deleitó con unos increíbles juegos artificiales. para llenarnos de vida, para llenarnos de energía en este año que será de lo mejor, de lo mejor. Así que recuerden que, hombre, Héctor Laristein. Y antes que nada, enfoquen su ritmo. ¡Nos vemos en este 2024! ¡Vámonos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.